Bellezas Nicaragüenses y Miss Nicaragua presentan Tweet Camp con Farah Eslaquit Miss Nicaragua 2012 Este martes 28 de agosto a las 6 de la tarde hora de Nicaragua Tendrás la oportunidad de conocer a nuestra reina de belleza camino a la corona de Miss Universo 2012 Seguila en Twitter en arroba Farah Eslaquit MN ¿Cómo funciona el Tweet Camp? Es muy sencillo, simplemente si tienes cuenta de Twitter, seguí a Farah en su cuenta oficial en arroba Farah Eslaquit MN El día del Tweet Camp, cuando Farah esté en vivo, se publicará un enlace en su cuenta Le das clic e inmediatamente te abrirá una ventana y la verás en vivo Desde ese momento inicias el chat con tus preguntas También estaremos publicando el enlace en Bellezas Nicaragüenses Le recordamos que esta es una actividad de apoyo y también para que sus fans puedan conocerla mejor Le hacemos desde ya un llamado al respeto Muchas gracias a todos por su atención y esperamos que esta actividad sea de su agrado y que sea un éxito